En nuestro caso de liderar lo que enfatizamos es que además de bajar el gasto, además de confiar en la recuperación de la economía, sería bueno acompañar esto con una estrategia donde los buenos impuestos sustituyan a los malos impuestos. Es decir, poner más énfasis en los impuestos que usan la mayoría de los países, como es IVA, ganancia, el impuesto a la propiedad, y recaudando mejor esos impuestos, lograr también recursos que te permitan eliminar los malos impuestos. Con ese enfoque que encaramos el tema de las retenciones, y en las retenciones no es tan difícil como otros impuestos, como el ingreso bruto que es más grande y más complejo, en las retenciones lo que planteamos es que si uno hace un cronograma de eliminación, por ejemplo a tres años, eso inmediatamente va a generar una mejora de otros impuestos. El más obvio, ganancia, si al productor se le mejoran los ingresos, va a aumentar su rentabilidad y por lo tanto va a pagar más ganancias, y permitiría recuperar una parte importante de la pérdida de recursos. La otra parte, pensamos que se puede compensar estableciendo o eliminando un trato preferencial que tienen hoy los inmuebles rurales, que es que no se incorporan al impuesto a los bienes personales. Bueno, si se tratara los inmuebles rurales como cualquier otro activo dentro de bienes personales, se podría terminar de recuperar el 100% de la pérdida fiscal, y por lo tanto tendríamos que eliminar las retenciones, y no hay pérdida fiscal porque con los buenos impuestos, como es ganancia, un impuesto a los activos, se podría compensar la pérdida de recursos. ¿Cómo se compensarían los ingresos tributarios que se perderían por la eliminación de los derechos de exportación? Y lo cierto es que mucho de lo que explicaba recién, y lo dicen en el informe también, son nuevos impuestos, o se cobraría mayor impuesto por más ganancias, etcétera, que son impuestos en su totalidad coparticipables, mientras que los derechos de exportación no lo son, y afectan sobre todo a los números de la nación. ¿Cómo se puede compatibilizar esto, digamos, para que llegue a buen término? Te agradezco la pregunta, sí, porque es un tema que se me había pasado por alto, y es muy importante, y es una traba que en general se aduce, ¿no? De que toda la pérdida es de la nación, y la ganancia que se tendría de otros impuestos no iría a la nación, sino que gran parte iría, por ejemplo, a las provincias, de las provincias, de los municipios. Es así, pero creo que hay instrumentos, porque esto habría que hacerlo por la ley, la baja de retenciones, bueno, también por una ley simple, con la misma mayoría, se puede establecer una asignación específica de un impuesto coparticipable. ¡Gracias!